Hola chicos, bienvenidos... ¿Qué? ¿Nosotros? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Pero si esta es mi habitación? ¿Qué? ¿Otro portal? Ay, lleva mi habit... ¡Un divertido! No recuerdo nada. No recuerdo nada. ¿Por qué estoy grabando? ¿Qué? 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 No recuerdo nada. ¿Qué? Gracias. 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 es que no me quedo bien bueno pues espero que se esperen este trailer seria como no se cuando pero una fecha asi seria como las dos semanas después y esperense esperense que tengo una propuesta atentos a mi canal porque esta vez voy a subir un video donde voy a estar participando en un torneo a ver si dejan grabar ok bueno eso es todo voy a pasar el micrófono yo una fecha esperada seria como creo que ya se lo dije pero una fecha esperada seria el 15 de abril hay que salir de vacaciones y esperense a mi a mi cumpleaños que eso seria una sorpresa y ahí puedo decir que que un primo mio me llevo a una algo donde comprar cosas y hacer mi bueno esperen espero que llegue este video a 100 likes y asi les muestro toda mi habitacion y todos mis comics si ustedes quieren es depende de ustedes el 14 y 15 de abril te estaré ahí con la nueva serie porque tendrás que prepararla muy bien a editar este video adiós